Muy buenas, DeadPixelAparato, estamos en un nuevo vídeo y bienvenidos, sí, a Dishonored 2 Hacía mucho tiempo que llevaba esperando este juego, ya lo sabíais desde hace 7-8 meses Perdón, que hice, hice coño, la serie Dishonored 1 Y os gustó bastante y me encantó volver a pasármelo Y creo que os transmití bastante bien lo que este juego me había gustado Lo que significaba para mí y lo que me gusta, el sigilo realmente Perdón Ahora viene a por esto, porque os voy a explicar que no he subido esto el viernes ni el jueves Sino que lo subo hoy sábado y es porque he estado malo de cojones, aún sigo mal de la garganta Pero por lo menos ya puedo hablar, aunque se nota mi garganta que está un poco afectada Pero es que antes no podía ni hablar, o sea, decía dos palabras y me moría tosiendo Eso en parte, también porque esta semana solo estoy subiendo vídeos resubidos Y un par que tenía grabado del fin de, aparte del final de la serie de Dark Souls Pero bueno, vamos a empezar sin más dilación, ya he configurado los controles, el idioma y todo Y solo me queda empezar una nueva partida No sé apenas nada, solo que aparecen Emily y Corvo en vez de solo Corvo Y que me lo voy a poner en difícil Yo creo que en difícil está bien, ¿no? Bueno, al somarse, el papel de Emily Colwyn Gobernante tiene numerosos enemigos Tu padre es Lord Corvo Atano Mentira, no es tu padre, pero bueno Infame protector real y jefe de espionaje Corvo ha pasado muchas horas diestrándote la arte del sigilo y del combate ¿Vale? Te ponen en situación Recuerdo los entrenamientos con mi padre durante los años de la peste Un día, solía decir Nuestros enemigos vendrán a buscarte Que a lo mejor si es Si es su padre, ¿sabes? Perdón Si es su padre y el jefe de espionaje le daba fuerte y flojo a la emperatriz, ¿sabes? Los sonidos y aromas de Dunwall no suelen cambiar mucho Esta es mi ciudad Dios, la ballena, tío Dale, aquí es como que te dicen Nillo, mira, te suena esta ciudad, mira que guapa Dunwall Jodámonos Si este es movimiento para sprintar Ah, Corvotano Uy, la voz de Corvo Reúnete con tu padre Eh, vale Bajo por aquí Uh, agacharse Un sacé para agacharte Ay, ay, vale Trepar Ah, vale Si voy suficientemente rápido me deslizaré por debajo Uy Ha sido fácil Y si no, ¿qué hubiese pasado? Hostia, vale, que es una especie de pirra ¿Qué cojones? No me metas prisa, papá Ay, papá ¿Ahora qué? Pues yo que sé Ya me han dicho que llego sin jugar a esto un montón ¿Qué pasa? Oh Nadar Vamos, Emily Tú puedes Vamos Ah, es que papá esté orgulloso Si me dan a elegirme Voy a coger a Corvo, eh No, no quiero jugar a Emily Corvo es el puto amo Perdona, si te uso mucho Vale, intentaré taparme todo lo que pueda Vale, los controles no han cambiado absolutamente nada Parece ser Eh, vale Vamos a estar aquí Uy, me ha salido un control creo en En portugués Vamos a practicar la agilidad ¿Qué agilidad? ¿Qué agilidad? Ven aquí Esto es fácil Hola, papá Has aprendido Has aprendido A ver si consigues que no te oiga, jovencita No me gusta la voz de Corvo, tío Ah, en fin Sigilo, pulsa C para alternar el modo sigiloso Esto es lo mismo O te encuentras el modo sigiloso Estás más lejos de ellos Bla, bla, bla El modo sigiloso te permite ponerte a cubierto debajo de mesa y escritorios Para dejar a los enemigos, distráelos lanzándole objetos Vale Lo mismo que hay sonordunos No, no se han No se han comido mucho la cabeza Papá valora mucho el no hacer ruido al camino Hostia, la ballena muerta, tío Discreción Cuando los enemigos comienzan a detectarte se mostrará un detector de discreción encima Que se llenará de forma a graduar Un medidor completamente color blanco significa el enemigo te buscará Un medidor completamente rojo significa que te han detectado Ahora mismo Me está buscando Han mejorado un poco el sigilo, eh La han, la han metido cañita al sigilo Bueno, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Eh, está un poquito más difícil el sigilo también Es que bueno Vuelve todo loco cuando me medio detecta, eh La mayoría de la gente no te verá Si te mueves por encima Ah, mira, son una buena técnica ¡Ah! Me he zafado de tu llave Una polla, te he tirado yo Te he tirado yo Te he tirado, qué cabrón Y yo, te vas a enterar No, otra vez Y que no te vea Y que no me veas Te vas a enterar, cabrón A ver, me ha visto Esta vez no me vas a ver, compañero ¡Detengo! Pues nada, te ahogo si quieres, eh Muere Ala, es que no sé No, joder Me creía que tenía que soltarte Para no Que no me oiga, chaval Esto es fácil Ah, tenía que robarle la llave o algo O lo he hecho bien Ah, tenía que robarle Coño, vale Vale, pero esto es súper fácil No ha visto nada de nada Tarde o temprano Algún enemigo te verá Silenciosa como un vince Hace chavos ¡Ay! ¿Me ha pillado? No Vale, es que no sé No me está quedando muy claro Si me está pillando, ¿no? Eh... No me está gustando el tutorial La verdad Es un poco raro Pero vale Me están dando arma Virote Si usas una pistola Despertarás a todo el edificio La ballesta es más silenciosa ¿Qué hago si inicio un metrónomo? Vale No me ha quedado muy claro Donde tengo que disparar Un segundito Tensor Eso, ¿no? Ah, sí Uh, vale He tirado la... Uh, guay, 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 guay He tirado algo para abrirme la puerta Me parece que es más elementos, ¿no? De ese tipo Pero por ahora no hay nada Hostia Vale Para cubrirse, ¿no? Cuando te ataquen con una espada Bloquea Bloquea Bien Bloquea con la hoja Venga Venga, que te reviento, papa Si bloqueas en el momento justo Desequilibrarás al enemigo Ya, ya, ya Vale, es que lo que estaba haciendo antes era bloquear el momento justo Pero puedo bloquear siempre Oh, eso es el nuevo ¿Cómo? Vale, lo puedes agarrar después Oh, qué grande Qué grande, qué grande, qué grande, qué grande, qué grande Parece que el combate es más dinámico Eso me gusta Porque no me gustaba nada el del uno Cuando pierdan el equilibrio Asesta el golpe final A lo mejor me paso el juego matando a todo el puto mundo, eh Cuidado Perrajo Te quiero, corvo, tío Tú eres yo Pero tenía el pelo más largo que era en el primero, ¿no? Me tranquiliza ver que sabes cuidarte Puto viejo Ya estás lista para luchar En caso de que surjan problemas ¡Papa! Pero yo quiero ir al ejército Oh, míralo, tío En plan consejero delante de la reina Un día largo en Dunwall Hoy es el aniversario de la muerte de la emperatriz Jessamine Colwyn Asesinada hace 15 años Visitante de todos los rincones del imperio de las islas Han viajado hasta Dunwall Tower Para la ocasión Por un aniversario de una muerte Me parece bien Bueno, aquí pueden mirar consejos y mierda Me ha gustado Uy, cinemática Eso es lo que yo he preguntado Que casi destruyó Dunwall Un asesino a sueldo atacó el palacio en el que nací Y apuñaló a mi madre Pero Daw era el puto amo, tío Más tarde El hombre que vio al asesino Intentó utilizarme como peón en su juego de poder Habría tenido éxito Pero mi padre, corvo a Tano Les dio caza y acabó con su conspiración Que puto amo soy Ese soy yo, siendo un puto amo Soy la gobernante que mi madre querría No lo sé, pero seguramente la puta amo también Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis ¿Qué ha pasado? Un monstruo al que los periódicos llaman El asesino de la corona Ataca a los enemigos Para culpabilizarnos a mi padre No me digas Quiero Thriller No sé si embarcarme con dirección a las antípodas O ordenar que ejecuten a todos los que me rodean A las antípodas Nos vamos ya, ¿no? Pero vaya Cantadísimo ¿Vamos a ir a un nuevo país? Hostia, 150 FPS, loco A ver, decían que estaba mal optimizado para PC También es que lo tengo a medio ¿Vale? Yo estoy jugando a medio con los gráficos Que me parecen bastante regularos para el año en el que estamos Tengo que decirlo Me molesta un poco Pero bueno No lo tengo Y bueno, el doblaje sigue siendo bastante regulero Un poquito mejor que el primero Pero Las animaciones de las caras las veo un poquito mejor Coldwing Fieles súbditos Vivimos una época difícil Pero hoy honramos a mi madre ¿Y el gorro que lleva la pava esa? Que su recuerdo perviva mucho tiempo Pareces cansado, padre Cada año pienso que el aniversario de la muerte de Jessamine será más fácil Pero nunca lo es Ojalá mi madre fuera aún la emperatriz No sé si estoy preparada Madre mía, la voz de Corvo, tío Corvo es tío, la voz peor que yo, ¿eh? No te preocupes por los agitadores El asesino de la corona caerá Muy pronto La gente te acusa a ti Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerme No Alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos Ojalá pudiera huir de todo esto A veces lo haces ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los tejados? Ánimo La ceremonia ya está acabando Protector real y padre Debería haber prohibido esa combinación de títulos hace muchos años Qué linda eres, ¿verdad, Emily? A ver si te voy a partir la ca... Dios, qué guapo el trono, tío Mola un huevo Guau, vaya bajada de frames Antes de comenzar con la agenda del día Tenemos un visitante inesperado Se lía Se lía, se lía Se lía Qué misterioso Su excelencia, Luca Vele Duque de Serkonos Ahora verás Son solo nuevos enemigos, ¿eh? Es fascinante ¿Qué es esto, Ramsey? Yo no he autorizado estas cosas Su majestad imperial y el protector real, Corvo Atano Nativo de nuestra tierra Serkonos os ofrece condolencias en este triste día Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación La estrella del horizonte del sur Gracias, excelencia Reservaos la gratitud Porque tengo el mejor regalo de todos La familia Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwin ¿Qué? La legítima emperatriz De la isla Coldwin ¿Qué? Imposible Mi madre tenía una hermana Sí, por la cara ¿Y ahora cómo comprobáis eso? Es una bru... Es una bru... Tiene la marca del... Fue el emperador Yuhorn Jacob Coldwin Y Jessamine era mi hermana menor ¿Y qué? Cuando murió No estaba todavía lista Para rebelarme ante ti Y me obligaron a abandonar Danwall Pero ahora estoy... Pero si ha mantenido el reino 15 años, ¿eh? Es la hermana de mi madre Puedes quedarte tanto como quieras Pequeño Corrión Oculta por malos recuerdos Tiene la marca del... Forastero Escucharle la voz La promesa de mi padre Susurrada en secreto Hace tantos años Ahora se cumple al fin Conten tu lengua Emily Coldwin es la hija De la emperatriz Jessamine Coldwin Y además Técnicamente debería ser ella La emperatriz Porque es la hija Mi palacio te ha servido De protección ¿Qué hablas? Pero eso se acabó ¿Qué hablas? Escuchadme todos Vuestra legítima emperatriz Ha regresado ¿Qué? Aclamad todos A la emperatriz de la isla Y todo el mundo apla... ¿What? ¿Qué cojones? ¿Pero cómo te la cuelan así? ¿Pero cómo? O sea, ¿qué haces chaval? Que te reviento Madre mía Corvo puto amo Lo sabía Lo sabía Tiene poder el hija de puta Tiene la maldición del... O sea, tiene la marca Tiene la marca Dios, hija de puta ¿Qué haces subnorpollas? ¿Qué has hecho? ¿Jugar como Emily? ¿Jugar como Corvo? ¿Jugar como Corvo? Sí ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? Que te reviento Que te reviento la cabeza Que no me interesas Te reviento aguantazos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Otra vez la prisión No, por favor He pasado 20.000 veces Por esa prisión ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡No! Eso es todo, Capitana Mayhew Ni la toques Ni la toques O sea, no, no Se está buscando Este va a ser... Este lo voy a matar Va a morir mucha gente Pero como llega Dice que es la reina Y dice, pues eso ha sido Una... Yo, coño Una usurpación del tron Todo arregla En la guardia Hay una leyenda Sobre el último recurso De la emperatriz La sala dentro De sus aposentos Con suficiente oro Para comprar una isla Y dicen que esta Es una de las únicas Dos llaves ¿Qué vas a hacer? Es que darte... Te voy a partir la cara O sea, como me den la oportunidad Te voy a apuñalar con saña O sea, te voy a intentar ahogar Te voy a pegar una patada Y luego te voy a empezar A apuñalar hasta la muerte Esto está fácil Ah, el reloj de pie Configurar a la arma Vale Hombre, ya ves Protocolo Bla, bla, bla No me voy a poner A ver esto Los documentos aquí Porque Haciendo puto mierda A ver Estos cabrones Están con Ramsey Y el duque de Sarkonos ¿Qué cabrones? O sea, pero es que Técnicamente La hija de la emperatriz En el momento Que fue mayor de edad Ya debería haber Debería tener todo el derecho De heredar el trono Más que la hermana La hermana Solo puede hacer de regente En caso de que no haya En serio, tío Tan fácil Joder, los sonidos se repiten Vamos a salir por aquí, ¿no? Oh, ¿qué dices? ¡Qué bonito! Solo Dan Wall Sabe amargarle A uno las cosas Justo cuando empieza A relajarse Es precioso Dan Wall Tío, cállate Si me tiro Muero, ¿verdad? Tiene pinta que sí Eh, pero Puedo entrar Por esta Porque hay gente muerta A Por ahora Que no puedes creerlo Dice Un chaval Debeis salir De la torre Por la sala De seguridad De Emily Antes me fijé En una capitana En los muelles Os buscaba Idos Y ayudad Uy, lo ha dicho bien Idos Lo siento Capitana Mejio Adiós Tengo la Espada del protector De nuevo Lo siento mucho Capitana Pero Buah Nueva pista En el diario Una nueva capitana Llamada Megan Foster Ha llegado a Dan Wall Y busca a Corbo Atano Quizás Quizás Eh, quizás pueda ayudarte Sala de seguridad Vale, esa es la sala de seguridad Eh, ¿puedo salir y liarme A guantazos junto al mundo? Podría ir al salón del trono ¿Por qué? ¿Es una secundaria? Eliminar Mortimer Ramsey El pavo Que me acaba de traicionar Tiene su sello Gua, chaval Gua, chaval ¿Qué ganas? ¿Qué hacemos? ¿Matamos a alguien? No te voy a matar, ¿vale? Viene alguien No sé por dónde Nuevas y que me dan Un calcetín Un ridículo calcetín Pido botas nueve y me dan un calcetín Que tío más triste Nadie por aquí Pienso asesinar al pavo ese Pero muy fuerte Nada por aquí Ah, un par de monedas Solo hay almohadas, tío Qué bien vivís Hijos de puta Voy a hacer un guardadito rápido Por guardar Voy a abrir todas las ventanas No, solo algunas, vale Tío, ¿os habéis quedado? Me habéis dejado sin guardias, hijo Y yo Relajarse, ¿no, compañero? Ay, ¿dónde está el tonto polla este? Me encanta cómo se ha muerto esta señora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no Compañero Al suelo Ya ves Y suerte que no están muertos En cuanto pille Lo mínimo de poderes Para poder desintegraros Vais a morir todos O sea, una cosa Es que me echáis la culpa Una traición Y otra cosa Es que vengáis aquí A mi puta casa Uy, ya ves ¡Qué emoción! ¡Vais a morir! A esto todo lo voy a matar A esto lo voy a matar Es un normal Vale, no me cuentes tu vida Sí, sí, sí Ya verás A la cima de la escala alimenticia La familia de Ramsey Cayó en desgracia Y parece que está resentido Lo que no entiendo Es qué culpa puede tener Nadie de aquello Sea como fuere Ramsey es demasiado peligroso Como para seguir con vida Pues mira Uno va a morir Y al otro lo vamos a dejar Ramsey es demasiado peligroso Como para seguir con vida Bueno, pues lo matamos ahora Tranquilamente, eh Además Va a morar Porque como todo el mundo Está durmiendo Ni siquiera me tengo que molestar ¿Eh? ¿Qué pasa, eh, compañero? ¡Muere! ¡Raca! Dame tu anillo Es un normal Ya ves tú Mato a quien haga falta Con lo que me he costo Pillarla en el primer juego Me la voy a quitar ahora ¡Hostia, no me digas! ¡Oh my fucking god! No, no 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 me digas que puedo llevarme la cabeza Vamos a ver Y capitán Eh, sí Mire, esto Yo no quería hacer esto ¿Vale? Pero usted me traicionó Eh, vamos Un segundito ¿Vale? Un En un momento estoy con usted A ver Un segundo Disculpa ¡Venga, hasta luego! Eh, no No la ha sentado muy bien la caída Creo Pero bueno Eh, no pasa nada Está todo el puto mundo muerto De ello Anda, abre Antón Sokolov hizo esta Hostia, ¿estará Sokolov todavía? ¿Y Piero? Hostia, por favor Sokolov y Piero, sí Adoro a esos dos, tío Emili durmió aquí Después de la peste Mírala Pues Corbatano Un libro Porque hay vasos de whisky En la habitación de Emili Bueno, vamos a comer Es que estoy un poco en la mierda Vino Vino La alarma sonando Un grifo Uy El sitio de salud de Sokolov Uh, de Sokolov Y J pone Talimanes de hueso leer Vale, un pasaje Bla, bla El asesino de la corona Balas de pistola Estucho de armas Usar Estos son mis cosas, ¿no? Y las máscaras Sí Yo no Vamos a... Ahí estamos Madre mía Y esta máscara Qué guay, ¿no? Oh, yes El catalejo Vale Algo que debas saber Más Hay despertadores Por todos lados No me preguntéis Por qué puertas de salida A ver si acabamos la introducción Vamos a morir La caja fuerte Las reservas No servirán Contra de Laila Por mucho que lograra Sacarlas de aquí La virgen Los lingotazos Y aquí Tiene que haber algo importante Nada Todo es oro Ah, esto sí Más vale que me lleve esto Esto sí, ¿no? Cabrón Como hice la precompra El juego Hostia, guay Aquí hay una figura De alguien Como hice la precompra Tengo un par de cosillas más 500 de oro Y un montón de mierdas más Para cuando empiece Ir a las calles de Dunwall Sí Y además lo vamos a dejar por aquí Vamos a seguir en la torre Y lo vamos a dejar por aquí Un guardadito Y nada Esto ha sido el primer episodio 25 minutos Espero que os esté gustando tanto Como a mí Me ha gustado mucho la introducción Me parece que es un poco más de lo mismo Eso sí De que tengo que decirlo Por ahora Ya veremos cómo sigue Pero lo veo más ágil Lo veo más intuitivo Y en general me parece que los entornos Están mejor construidos Aunque no cambie mucho A nivel gráfico Y nada Eso es todo lo que tengo que decir por ahora Y si os gusta la serie Ya sabéis que podéis apoyarla Con un like Y dejarme un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro ¡Gracias!